Bienvenida, bienvenida, vamos a lanzarle Vamos a presentarles a la noche de los temas de recinto de los temas que estamos emocionados en el viaje con mucho peligro para las calles El álbum de la nueva nueva de la caja musical El diferente es el tema Este tema nos va a traer a toda la banda de envidiosos que están pendientes de la vida que está con papelito Así que lo llamo para el punto abierto a los muchachos de aquí y se van a decirles a todos aquí en el momento latino Vamos a seguir con las comidas de los más de recinto, se llama con pretelentes, con palitos, eh ¡Ah! 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 ¡Ah!